Hola, bienvenido a tu sesión de Zumba del Programa Nacional del Centiste. Muchísimas gracias a la doctora Norma Liliana por permitirnos seguir en esta actividad y gracias a ti por conectarte, activarte y moverte. Recuerda compartir para poder llegar a más personas. Iniciamos, vamos a ponernos en movimiento, vamos a activarnos. Venga, inhala. Exhala, uno más, inhalo profundo. Exhalo, uno más, inhalo. Exhalo y vamos a mover hombros hacia atrás. Lubricación articular. Eso, atrás, atrás. Atrás, movimientos, hombros hacia atrás. Eso. Cambio. Uno y uno. Muevo aquí. Un poquitito más de audio. Eso. Cámbialo. Marcha. Manos al lado. Márchalo, márchalo. Eso. Vamos activándonos. Lubricando articulaciones, poniéndose en movimiento. Ok. Al lado y al lado. Uno. Marcho. Marcha, marcha, marcha. Hombros hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cámbialo. Cámbialo. Al lado. Excelente. Muévase, muévase. Ahí, ahí, ahí. Voy a cambiar arriba. Uno y uno. Sube. Eso. Con actitud. Arriba, arriba. Abre y cierra. Uno, dos. Uno, dos. Ok. Estiramiento dinámico. Al lado. Uno, dos. Uno, dos. Vista al frente. Inhalo. Exhalo. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Y vas hacia tu lado derecho. Ahí te quedas. Respiras. Izquierdo. Y vas a intercalar. Uno y uno. Míralo. Ey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Te quedas. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Intercala. Uno. Eso. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Cambio. Uno y uno. Uno. Eso. Lo más abajo que puedas. Espalda derecha. Respira. Inhala. Exhala. Ok. Voy al centro. Cierro compás. Cierro compás. Respiro. Exhalo. Marcho. Y voy al frente. Tíralo. Toquecitos. Uno. Uno. Uno y uno. Al frente. Eso. Al frente. Arriba. 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 Márchalo aquí Míralo Uno Eso Te quedas aquí, mira Uno y uno Cambio Uno, dos Eso Al lado Muevo Manos Al lado Eso Al lado Cambio Quédate aquí Cadera Cadera Practica Cintura Mira Uno, dos Tres Del otro lado Del otro lado Uno, dos Tres Te quedas aquí Uno Uno Cámbialo Al lado Eso Al lado Muevo Muevo ahí Cadera Uno 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 Eso Tres Te acuerdas Cadera Ahora Cambio 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 Eso Arriba Regresa Regresa Uno Arriba Eso Ahí me quedo Respiro Finalo Exhalo Baila Baila como Juana la cubana Muevase Lado a lado Cumbio Cumbiocita Sencillo Para que La podamos seguir Donde quiera que estemos Vale Lado 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 Míralo Arriba El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Huele como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás Un paso para atrás Un paso para adelante Sube Sube Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Huele como Juana la cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta en la sesión de mañana Lado Lado Uno Muévete Te quedas aquí Al lado Listo Muevo Muevo Al lado Disfruta Ey Ey Mira Al lado Muevo Muevo Listo Lado Míralo Brazos Sube Arriba Lado Muevo Arriba Arriba Empezó a subir la frecuencia cardíaca ¿Verdad? Muevo 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 Arriba 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 Diablo ¿Verdad? La capeta Ya lo partimos ¿Te diste cuenta? Lado Cámbiado Who W Dos Tres Arriba Uno Dos Tres ¡Ahí! ¡Uy! Sencillo de seguir Final de exhalo Un poquito de fuerza ¿Verdad? Marcho ahí Opción uno, me quedo aquí Opción dos Desplazo Más bien, elevo rodillas Y ahí me quedo, sube Recupero Recuerda que es importante también Hacer otro tipo de ejercicios No solamente bailar, implementar Ejercicios de fuerza, ¿vale? Cámbialo Eso Uno, dos Uno, dos Muy bien Solo una pierna Con la que quieras empezar Derecha a izquierda Respiro Cambio Mira Al lado Lado Aquí ya flexioné un poco la rodilla ¿Vale? Espalda derecha Ahí Mal Uno Uno Dos Y hacemos la pierna contraria Que nos faltó Respiro Inhalo Exhalo Cambio Nuevo Huevo Var Junto ahí Ahí Me quedo Respiro Inhalo Exhalo Re veya Rodillas Tú mides la intensidad Si quieres puedes quedar aquí Permanecer aquí O subes Sube Eso Hasta arriba Recupero Ahí Finalos Exhalo Uno más Ey Solo una pierna Ahí Baja, baja Que arda Me quedo ¿Te acuerdas? Son dos desplazamientos Dos y dos Ok, flexiona rodillas Me preparo Ey Eso Manos Ahí me quedo Eso Respiro Y Pierna contraria Ahí Ahora Lo estás haciendo Excelente Excelente Ahí me quedo Respiro Inhalo Exhalo Se siente ¿Verdad? Marcho Ahí Nueve Brazos Brazos Eso Mira aquí Ey Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Arriba Ey Excelente Mira Uno Dos Hasta que no salga ¿Vale? Último Mira Ey 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 Muevo al lado Arriba Arriba Ey Ey Repite Ey Arriba Uno Dos Ey Uno Atrás Al frente Arriba Arriba Y Desplazo Al frente ¿Sí? Míralo Tras Sube Sube Otro Vérese aquí Míralo Listo Otro Al lado Mueve brazos Diferente Ahí Ahí Frente Atrás Al frente Atrás Vuelvo Vuelvo Ahí Cambio Cambio Estira bien ese brazo Uno Uno Ay Ay Quédate Uno Dos Cámbio Cámbialo Al frente Ey Atrás Te quedas Uno Dos Repites ¿Cuál sigue? Lado Al lado Al frente Mira mano Ahí me quedo Marcho Vueltecita Ahí Sube Sube Al lado Lado Atrás Uno más Uno Dos Un Dos Tres Arriba Eso Coordínalo Al frente Mano Eso Final Exhalo Muévelo Ahí Muevo Me gusta bailar Me gusta bailar ¿A quién no le gusta bailar? Me gusta bailar Me gusta bailar Muévelo Múévelo Múévelo Cambio Ey Ey Arriba En dos Hasta arriba Ey Nuevo Imagina que tienes una prensa ¿Vale? Pasa la mano por atrás Y das vuelta Ey Regrésalo Eso Imagina que la tienes de frente Y le toman las manos Adelante y atrás Eso Uno Dos Uno Dos Eso Suelta Suelta Al lado Mira El dos 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 Ay ¿Verdad que sí? Nuevo Agarra el ritmo primero Agarra el ritmo primero Eso Eso Prende Eso Eso Venga chicos Mira Adelante Adelante Eso Ahí Ahí Uno Uno Dos Dos Lado Eso Viva Sube Ahí 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 Míralo aquí Uno Solo uno Mueve la cadera Uno Uno Dos Al lado Eso Regresalo Lado Te quedas Arriba Arriba Súbelo Bájalo Arriba Otra vez Míralo Sube Otro Ahí Mueve 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 Ahí Sube Sube Manos arriba Perfecto Ey Mueve 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 Eso Ahí Ahí Al lado Al frente Arriba Sube 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 Arriba Arriba Ey Mueve 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 Otra vez Eso Muy bien Inhala Exhala Brazo 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 Ahí Eso Brazo Brazo Me quedo Me quedo Me quedo ahí Ay muy bien Se para Y cierra Ey 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 Ahí Mueve 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 Mira Mira Contrae Músculo Eso Esos tríceps Si tienes Si tienes Algún Implemento que puedas ocupar en casa estaría genial una macuerna una botella de agua Eso Ahí me quedo Ahí me quedo Inhalo Exhalo Otros a la altura Eso Los codos a la altura de los hombros Subo y bajo Un 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 Inhalo Exhalo Flexiona las rodillas Un 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 Fuerza Fuerza Un 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 ¡Uy! Un Un Paso Después Apare väl Quciente Bajar un poquito el brazo. Para generar tono muscular. ¿Ok? Dos. Tres. Cambio. Flexiona un poco las rodillas. Espalda derecha. Más hacia atrás. Y. Espira. ¿Vale? Ahorita el cambio. Uno. Dos. Eso. Atrás. ¿Estaría genial? Te ocupes. Implemento. Bancuernas. Botellos de agua. ¿Ok? Atrás. Eso. Ahí me quedo. Respiro. Último ejercicio. ¿Te acuerdas? Hombros a la altura. Perdón, codos a la altura de los hombros. Voy arriba. Uno. Dos. Eso. Sube. Ay, ay, ay. Muy bien. Acabaste. Lutina sencilla para que la puedas compartir. Las sigas en casa. Muchísimas gracias. Vamos a recuperarnos. Recuerda que para cualquier sesión de actividad física es importante que haya un previo calentamiento, la fase principal y la recuperación. Para evitar lesiones, inhalo. Exhalo. Uno más. Inhalo profundo. Exhalo. Estiro brazos. Inhalo profundo. Exhalo. Uno más. Inhalo. Exhalo. Voy al frente. Manos arriba. Inhalo. Exhalo. Saco. Aire. Inhalo. Exhalo. Cambio. Tiro mi cuello. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio del otro lado. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Atrás. Estira. Eso. Excelente trabajo. Pisa al frente. Inhala. Exhala. Eso. Uno más. Inhalo profundo. Exhalo. Arriba. Inhala. Exhala. Coloca tu pie al frente. Estira brazos. Y vas a inhalar. Exhala. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Eso. Regreso. Cambio pierna. Al frente. Respiro. Inhalo. Exhalo. Voy a alargar los brazos. Alargo el cuello. Espalda. Inhalo. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por activarte, por moverte. Te recuerdo. Comparte. Ponte en movimiento. Ponte en equilibrio. Mi nombre es Lupita Galván. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.